¿Qué tiene que ver Brian Cranston y Charles Manson? Pues mucho más de lo que creen. Mucho más de lo que tú crees también. Qué rico. El actor famoso que es más conocido por su papel... Perdón. El actor famoso conocido más que nada por interpretar el papel de Lee, el papá de Kung Fu Panda, tuvo un encuentro con el tío Charlie, güey. ¿Por qué Lee? No, no. El papá de Kung Fu Panda se llama Lee. O sea, el panda panda. O sea, ¿pero es Brian Cranston? Sí, güey. ¿Sí? La voz en inglés es Brian Cranston. Ah, la madre. Conocidísimo papel, güey. Sí, güey. Por eso hay que decir que... ¿A poco? Tuvo un encuentro con el tío Charlie, güey. Entonces, el Brian Cranston. O el loquito de mierda. O el loquito de mierda. Sí, güey. De que... Aunque no fue el... Pues como comentaba ahorita el asesino de Sharon Tate y la Bianca también. Creo que era otra... Había matado a Tate y la Bianca. O sea, lo vinculan por dos tipos de asesinatos, güey. Sí, y otro güey que estaba ahí. No me acuerdo. Sí, sus amiguis. Dos de los amiguis. Ajá, eran como dos. Sabrin. James Sabrin. No me acuerdo cómo se llamaba. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ese güey. El que sale al final de One Supponet. Este... Este... Emil Hirsch. Pero bueno, el vato conquistó todo el pedo, ¿no? O sea, como comentaba ahorita Fidi, que el vato era un loquito de mierda y todo ese pedo, güey. Este... Además, también el vato lo que sí, el Charles Manson, era meterle... Meterle cagada en la mente de sus seguidores, de sus followers. Pues decirle... Porque le está diciendo que los tipos N iban a gobernar el mundo. Entonces tenían que esconderse debajo de la tierra, ¿no? Ellos para... Ya. Para estar preparados para el apocalipsis de los tipos N. No, man. Ese era el Heltel's Kertel, según yo, güey. El... ¿Cómo se llama? O sea, lo que él denominaba el Heltel's Kertel, güey. Sí, güey. ¿Sabes qué era en realidad? ¿Qué? Una canción acerca de una resbaladilla, güey. Sí, es cierto, güey. Sí, de los Beatles. Pero bueno. Lo que Cranston recuerda de haberse cruzado con él pasó un año antes de los asesinatos, güey. Este... Pues este de esos asesinatos, como le dieron la infamia a mi querido Manson, ya que cuando Cranston tenía 12 años, tuvo un placentero viaje con su familia. ¿Eh? Al Spawn Ranch. Que el Spawn Ranch, pues era después de vivir con Dennis Wilson y todo eso, era la guarida donde estaban todos estos pendejotes seguidores de Charles Manson y por ende Charles Manson. Así es. Y lo que hacían en este rancho, como lo retrata en la película de Once Upon a Time in Hollywood, era ofrecer paseos en caballos y porque estaban ahí los sets de filmación de las que eran las westerns en esa época. Entonces, Cranston fue con un primo suyo y su familia a montar a caballo, güey. Y que les enseñaran todo el cañoncito ahí que estaba, o sea, que era como un tour de puro filme. Y el pedo fue que, este, pues no habló con él ni nada, no habló con Charles Manson, pero dice que sí se acuerda de haberlo visto. Sí. Dice que un grupo de jinetes pasó junto a él, ya que estaban buscando a alguien con mucho renombre en el rancho, de que, oye, güey, pues este güey, este güey, este güey. Y Cranston decían, pues, ¿quién era? Entonces, los jinetes pasaron hechos madres y dice que cuando iban de regreso, vio a uno que llamaba mucho la atención porque era chaparrito con pelo largo y unos ojos pispiretos. El mago. El mago. Bueno, unos ojos salvajes o de pinche loco, por nuestras palabras. Cosa que le llamó a Cranston mucho la atención. O sea, se acuerda mucho de haberlo visto. Exactamente un año después, recordaría mucho aquel día, porque el orate que estaba en la tele, pues, era, este, que, perdón, que se estaba dando a conocer al mundo por sus atrocidades y quienes lo acompañaban eran las mismas personas que este Cranston vio de niño, güey, cuando estaban con los jinetes. O sea, todos ellos, la familia y los involucrados salieron en la tele, incluido Charles Manson. Y dijo, como el meme de DiCaprio, ¿no? Ah, pero te decí con la cerveza, ¿no? Con el cigarro sin nudo. Sí, es cierto. Bueno, y también, y no fue el único, este, bueno, Cranston no fue el único que se cruzó con Charles Manson, aparte de Dennis y el güey, o sea, también Neil Young. Se dice que estuvo, tuvo encuentros con, con este Manson. Y, pues, lamentablemente, la actriz Sharon Tate, o sea, ese güey se movía con, con la crema y nata, güey. Sí, ya, no, pues, Neil Young traía como que las mismas ondas ese güey. Sí, güey, lamentablemente Sharon, pues, no correría con la misma suerte de los demás. Así es. Sí, desafortunadamente, pues, lo de Sharon Tate fue noticia mundial. Sí, güey, sí, sí, sí. Sí, pues, ya, y, pues, ya saben que también que su esposo Polanski es un imbécil loco de mierda que nos puede pisar a Estados Unidos. Todo mal con la vida de Sharon Tate, ¿no, güey? Pues, Polanski, güey, también, güey. Sí, güey, no. O sea, mal, mal, o sea, ajá, sí, fue un problema. El vato, creo que le disparó a, a una exesposa, una cosa así, o le trató, trató de dispararle, güey, y no latinó, güey. A la verga. Creo, no me acuerdo muy bien. No, pues, por alguna u otra razón ese vato no puede pisar muchos países, ¿verdad? Entonces, por eso sigue como prófugo de la justicia de Estados Unidos. Así es. Ya habíamos hablado de él, no me acuerdo en qué capítulo, de que por qué era un imbécil, y ahí explicamos el por qué. Sí. No retenemos mucha información, entonces, sorry, si no le pongo la pregunta. Sí, ahí luego lo vamos a volver a leer, pero, pues, se nos va a olvidar cuando volvamos a decir lo que va. Y, de hecho, de seguro vamos a decir, oye, ¿sabías este pedo? Y cuando damos el pendejo, no, no mames, no sabía. No, 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 no sabía. Y luego, 19 capítulos atrás, oye, ¿sabías este pedo? Ay, Dios. Dios. Dios.